Me cuesta describir lo que sentí en ese momento. Sí, estaba cansado, pero lleno de alegría. Lo había logrado. Cuando entregué el mensaje de Hunter, el rescate de mi estación natal quedó en manos de gente más fuerte que el saludo. Y mi misión habría concluido. Se supone, se supone que hasta aquí era la misión de Arteon, llegar a Polis y dar el mensaje de Hunter. Pero recordemos que el inicio, por decirlo así, del juego, comenzaba con una escena bastante dura, que era un combate de Arteon y otros acompañantes contra un poco de monstruos. Entonces algo me dice que en verdad aquí no acaba la misión de Arteon. Vamos a ver. ¡Eres tú, el del tren! ¡Para, motor! ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! ¿Son malos? Uy, estos tienen visión nocturna. ¡Lististas! ¡Hemos venido a conquistar vuestra estación! ¡Horman! ¿Eres tú? Uy, pensé que eran malos porque estos iban rearmadísimos. ¡No le gustan las bromas! ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. ¡De acuerdo! ¡Más se reía por allá! ¡Hola, amiguitos! Uy, me gustan esos ojos verdes, se ven todos locos. Parecen las tortugas ninja. ¡Hola, amigo! ¡Vamos a casa! ¡Chopper, ribiris! ¡Miren! ¡Vengo ileso! ¿Por qué no tienen la visión? ¡Ah, se la puso arriba! ¡Llegamos a la estación Bolis! ¡Uf! ¡Es una estación gigante! ¡Claro! ¡Esto sí es una ciudad! Bueno, ciudad subterránea. ¡Mero guau! ¡Además es como la estación central de Moscú! ¡Por eso es tan grandota! ¡Claro! ¡Claro! ¡Acá sí hay ejército y todo para ayudar a las otras estaciones! ¡Acá sí hay gente! ¡Va a dar bala! ¡Uy, qué súper! ¿Cuánto se me demora recorriendo esta estación? Bueno, si me demoro mucho, pues obviamente cortaré esa parte. ¡Vale, vamos! Pero al igual sigamos al amigo. A ver hacia dónde vamos. Ah, al igual estamos limitados. Bienvenido a Bolis, Capitán Krasno. Ha sido un viaje largo, muchacho. Si usted supiera. ¿De dónde eres exactamente? Ah, soy de Fusa. Es de la exposición. Ah, no mentira, sí. ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, Capitán. Es la primera vez que está en Bolis. Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí. Lo he dado. Trae un mensaje de Hunter para Miller. Denle un poco de tregua. Vale, vale, cámbiate. Aquí tienes la ropa. Un tipo de fútbol a asqueroso. Puedes dejar tu equipo aquí. Estará buen recaudo. Lo recuperarás limpio y reluciente. ¿En serio? Descansa un poco, Artyom. Yo voy a buscar a Miller. Espero que no esté en una misión. Por cierto, no olvides limpiarte en el vestíbulo, Ulvan. Me acordaré y lo haré. Menudo grano en el culo. ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? Idiota. Ah, entiendo. O sea, limpiarse bien porque... Pues pueden tener... Pues por la exposición a la radiación, ¿no? A ver, ¿dónde dejo las armas que me dijeron que las dejara? Venga. Uy, tienen computadores. Acá sí tienen computadores. Bueno, notas. Pues vaya al baño. Ah, ya, ya se fue el man allá. El man también vende. Y que también. Yo lo que necesito es... Bueno, lo que sea que vaya a comprar, lo saltaré. Bueno, vamos con Miller. Ahí se va. ¿Qué pasó? ¿Qué? Voy a ver, ¿tengo que beber o qué? Ya veo. Gracias por traerme esto a esta polis. Ha sido muy valiente por tu parte. Asumo que no nos van a ayudar. Convocaré a una sesión de emergencia. Cuando te llamen, informarás sobre la situación. Ah, ok. Me toca ir a explicarles. Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito. Miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. Están reorganizados. Cámara y Consejo y todo. Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo. Gracias. Voy a explicarles lo que está pasando. Gracias. Espero me apoyen. Porque es capaz de que me dicen que no me van a... Uy, qué lugar tan chévere. ¿Por qué coño bebe siempre tanto? Tenía que... ¿Por ti? Cérdete. No estoy de humor. Una cara nueva. Hola. ¿Y este qué con la corriente? Sí, hola. ¿Qué? ¿Me va a dar una bebida? No, no quiero bebidas ahorita. ¿No? ¿Por dónde puedo ir? No puedo pasar por acá. Ok, ¿por dónde es lo del consejo? ¿Y este está pescando? Un momento. Vamos a pescar un pez. ¡Wow! Puedes entrar ahí. Es una zona de alto peligro. ¡Wow! Miren, tienen bichos en esta zona. Esta es una estación realmente poderosa. Entonces, esta es a donde debo ir, ¿sí? ¿Qué dices? Oye, perdona. He interrumpido. ¡Wow! Hay científicos y todo eso. Sí, es un consejo. ¡Wow! Son las seis. Ah, el tiempo que se pasó en toda la explicación y toda la bendita historia. Estaba contándole todos los capítulos que subía a YouTube. Increíble, Artyom. Estoy perplejo porque el consejo se haya negado a ayudar a tu estación. ¡Qué malditos! Y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero, Polis, no habla por todo el metro. Ahora hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado, cerca de la ciudad. Me van a mandar a la receta. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. ¿Y dónde siguen los oscuros? El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando, en D-6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. Nos separaremos para pasar desapercibidos. Tú subirás desde aquí. Ya he organizado tu viaje. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Eh, Arteoma. Ve con cuidado. Ah, y otra cosa. Cuando volvamos, iremos directamente a la base Esparta. Mis comandos se reunirán allí con los otros. Listo. Entonces comenzó la misión. Me tengo que ir a la superficie. Así como así. Venga. ¡Vamos! Al menos voy a recoger la nota. Adiós. Otra vez me toca enfrentarme a bichos raros. Ustedes son malos, malos. Malísimos. La decisión del consejo me dejó al lavado, pero el plan de Vilar me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6 y de una forma de resucitar toda una horda de misiles. Imagínense, ¿vamos a mandar misiles? ¡Wow! Esto es muy loco. Vamos a ver. Dios. A ver, ¿y qué vamos a ver en la superficie esta vez? ¡La máscara, la máscara, la máscara! ¡Tontarrón! Vamos a encontrarnos con... Se va a romper esto. Con monstruos, como pueden ver. Y también con... ¿Será que con sujetos malos también? ¿O solo monstruos? Bueno, por acá no hay nada digno de recoger, ¿o sí? No. Tengo que tener mucho cuidado con la máscara porque donde se me agote, ahí es donde quedo yo mal. ¿Este tipo tenía algo? Ah, sí. Pero ya estoy cargado de... Bueno, ¿hacia dónde voy a ir? M, dime hacia dónde voy a ir. Hacia allá. Listo. ¡Ya! Y allá hay unos pocos de bichitos chiquitos también volando. Malditos. ¿Dónde me ataquen? Ya verán. Estos escopetazos que les lanzaré. Ay, para acá hay algo. Ah, esperen, y hay una nota. Casi no... Bueno, ya escuché bichos. Uy, 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 allá hay uno. Vamos a apuntarle en la cabeza. Ah, no, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Qué bien. A ver, mapa, por favor, dime que si voy bien. Sí. Escuche, 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 escuche ya. Por acá se abafó el bicho, ¿no? ¿Aquí es? La biblioteca de cereza, ¿no? Guau. Escuche disparos. ¿Por qué escuché disparos? Escuche disparos. Uy, el hielo. El hielo, el hielo, el hielo. ¿Y esto qué? ¿Tendré que meterme por acá? No, esperen. Ay, Dios. Sí, tenía que meterme por acá. Perfecto. Escucho voces. ¿Alguien más? ¿Está por acá? Pero no sé quién carajos es. ¿Esto lo puedo abrir? No. ¿Este qué tiene acá? ¿Hay algo que valga la pena? Así. Balas. Pero estoy un poco sorprendido. Guau. Esto está más terrorífico, ahora sí. Pero allá hay algo. Bueno. Ah, esperen, esperen. Acá hay una trampa. ¿Cómo la desactivo? A ver, ¿con un cuchillo se puede? No, no se puede. Ok. ¿Y si la asalto? La activé. Uy, uy, uy. Es que era un madero. Me iba a caer encima. Ok. Este tipo se enfrentó a estos bichos y murió acá. Oh, oh. Hay mucha luz. Sigamos. Que el mapa me indique. Ah, es que al igual no puedo salir por acá. Esto no era un camino posible. Tenía que obligatoriamente... Guau, la luz, la luz. ¡Ah! Me pega en todo el rostro. A ver, mapa, dime que estoy bien. Dice que es por allá, pero... ¿Cómo me escalo hacia allá? Es imposible. ¿O sí? ¿Sí es posible? No, ¿cómo? A ver. Ah, sí, si era por acá. Tengo que irme por aquí. Esperen, esperen. ¡Guau! ¡Dios! ¡Chic! Pero yo no esperaba que... Se cayera eso. ¿Y ahí qué hago con estas rocas cuando se caigan? ¿O cómo debo esquivarlas? No, no. Ahí. Ahí me quité. ¡No! En pocas palabras se me bloqueó el camino, ¿cierto? Sigamos. A ver, M. Estoy bien, voy bien. Creo que acá me voy a poner algo de distancia porque... Yo me acuerdo que estaba escuchando disparos de alguien. ¡Uy! Un bicho de estos. Miércoles. Tengo que irme por el borde para esquivarlo. Ahí viene. ¡Maldito! ¡Uy! Congelado. Un bicho de estos congelado. No me alcanzas. A ver, mapa de nuevo. Muéstrame hacia donde sí. ¡Oh! Alguien está llamando a otro. Dios, Dios, Dios. ¿Dónde hay un bendito puente? ¿Son de hielo? ¡No, no! ¿Cómo que son de hielo? ¡Wow! Son re resistentes. ¿Hay más? Oh, sí. Están llamando. Pero, ¿por dónde voy a ir? Miércoles, miércoles. ¿Viene una horda? ¿Viene una horda? ¿Qué pasó? ¿Todos vienen a perseguirme o qué? No, Fidel. Ah, es por acá. No, Fidel. ¿Por dónde es? No sé por dónde se metió. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Y dónde salieron? Vale, esto es una locura. ¿Y dónde salió eso? ¿Esos eran los que venían a ayudarme? ¿Y dónde salieron estos manes? ¿Qué horda de bichos es tan grande? Sí, sí. Vamos a formar un círculo. Sí, sí, sí. Voy con ustedes. ¿Por qué no me avisaron que ustedes iban a salir por ahí? Todo lo que tuve que aguantarme con esos bichos que me iban a matar. A ver, guíenme, por favor, porque yo estoy asustadísimo. Yo ni sabía por dónde ir. ¡Defender la línea! ¿Cuál fucking línea? ¿Y este era el que estaba ahorita luchando contra ellos? ¿Yo qué debo defender? ¿O por dónde debo defender? No entiendo. ¡Ah! ¡Ah! O sea, ¿ellos esperan que yo vaya a la biblioteca? ¿Esta es la biblioteca? ¿A dónde quieren ellos que yo vaya? ¿A dónde quieren que yo vaya? Por favor, quíenme. Si la biblioteca es por acá, entonces debo ir. ¿Por acá debo pasar? No, es que no encuentro forma. ¡Ah, no! Mi lugar es con mis compañeros. O eso es lo que yo veo. O sea, tengo que estar... Aguantarme estos bichos un buen rato. Es lo único que noto. No hay forma. No hay más. ¿Ya? ¿Eso era? Ah, si era eso. Listo, vamos. A los tales archivos militares. Ojalá nos encontremos con algún bicho raro. Si era por acá, pero yo no podía abrir la puerta. Ellos tenían que abrir la puerta. Está cangeladísima. Déjenme entrar. ¡Vamos, muchachos! Bueno, este man que tenía... ¿Cómo? ¿Un man se va a quedar afuera? ¿Y yo me voy a ir con este man a vigilar la sala? Uy, uy, uy. Bueno, pues yo lo sigo, hombre, entonces. A ver. ¿Abra la puerta? Vale. Parece que todo está tranquilo. No, yo escucho monstruos. Pero bueno, hágale. Muchachos, nos visite una bandada de pájaros. Ah, ¿los bichos y esos voladores? No, no da por... Danila, vení de aquí deprisa. Bloquead esas puertas. ¿Danila? ¿El man se llama Danila? No, se lo va a tragar. No, no, no. Rápido. ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Maldita! ¡Si la puerta de arriba está cerrada, intenta abrirla de alguna manera! ¡No podremos... ¡Mucho tiempo! ¡Oh! ¡Los malditos los van a matar! ¿Dónde tengo que ir solo? ¡Qué demonios buscan aquí! ¡Aparecibo! ¡Y esos somos nosotros! Bueno, vamos a recoger las cositas que hayan. Mientras ellos retienen la puerta. Bueno, entonces sigamos. ¡Uy! 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 Hay monstruos. Por aquí. ¿Se cerró la...? ¿Quién la cerró? ¿Alguien la cerró? ¿Cerdos? ¿Alguien la cerró? Yo vi que alguien la cerró. ¡Uy! ¿Qué? ¿Alguien sabe que veníamos? ¿O es alguien de...? ¡Uh! ¡Esperen! Estos son... Esperen, esperen. ¿Esto... ¿Esto está vivo? Estos brazos están vivos. Hay unos brazos que están vivos. Y hacen daño. Estas cosas están vivas. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? ¿Hacia allá? No, pues hacia la puerta. Pero me dicen que debo encontrar una forma de... De pasar por donde ella. Pero... Con esas cosas atravesándose e intentando golpearme. No sé. ¿What? No, yo sin saber cuánta vida me queda. A ver si si les disparo las destruyo. A ver. Ah, sí. Se enrollan. Cuando las golpeo... Se enrollan. Y ahí se quedan humanas. Necesito cambiar de filtro y necesito curarla. Esto va a estar complicado. Voy a limpiarme la cara un poco. Está un poco sucia. Así es. Efectivamente así es como se hace. Son tres tiros que se aguantan esos bichos. Necesito una llave. Aquí, a ver. Oh, oh. Un bicho pasó por aquí. Entre... Entre los escombros. What, 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 what? ¿Qué pasó? La llave. Creo que se... ¿La encontré? ¿Era esta? Aún así debía haber algo hacia allá. Así que voy a descubrir esto. Porque allá había algo. Algo interesante para mí. En verdad son dos tiros. Ya me he ido. Dos tiros es suficiente. Sí, allá hay algo. Sujeto allá con... No sé, medio... Maldita. Qué susto está mi hijo. Ay, hay una... Hay una entrada. De todas maneras. Maldito bicho me asustó. Encontré una forma de entrar. Sin tener que usar la llave. Escucho los pasos de alguien. Hay alguien. Hay alguien. Como sea quien sea, hay alguien. Uy, no. Yo voy a alistar mi escopeta. Sí, mi escopetita. Creo que se apega bien duro. Para lo que venga. Uf, por favor. No, no puedo pasar. ¿En serio? Ni destruyendo la... No, no puedo. Pensé que podía destruir la puerta. Me explotó a mí. No hizo nada. A ver, ¿qué debo hacer? Caray. No, no sé, no sé. A ver. ¿Qué me dice el mapa? Que sí es por ahí. Pero, ¿cómo paso? Ah, ya pudieron entrar. Solo tenía que hacer eso. Como romper la puerta. Oigan. Ayúdenme. Perdón. Esta bicha me quiere... ¿Cómo que al volver? Ajá. Malditos. Por fin, si era por acá. Solo que tenía que aler tiros a esta puerta. No hice nada. Yo no hice absolutamente nada. Y aparte me cagué el susto cuando un bicho de esos me... Y ahora... A ver qué. A ver qué. ¡Uf! ¿Se va a entrar, en serio? Miren, les voy a decir algo. Ese es el jefe de este nivel. Sí, me lo tiré. No es que lo vayamos a oler con las máscaras de gas. No sé, alguno de ellos se va a morir. Eso siempre suele pasar. Allá hay un bicho. Un gorila raro. Ay no, ese es el jefe. Entonces es el verdadero jefe de este nivel. Pues eso es lo que voy a hacer. Y acabo de ver un bicho. Bueno, bueno. Neuronas. Y sinapsis. Y sistemas motores sobrales. Pinales. Mi máscara de gas se va a acabar, ¿cierto? Ahí ves. No la puedo abrir. Necesito una... Una llave. Ah, miren. Eso hay que hacerlo caer. Ay, por fin. A ver, hagámoslo caer. Listo. Entren, amigos. Soy un crack. Bien. Danila, vamos. Danila se llama el mal. Ja. Qué ficti. Bueno, esta es la puerta. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Sí, sí, sí. Hay un bicho. Debe ser el gigantón ese que ahorita había. Voy a alistarme. No hice A. No hice A, no hice A, no hice A. Por favor. Está hablando, hablando. Allá hay algo. Allá hay algo, ¿cierto? Allá hay algo. Bibliotecario. Bibliotecario, dijo. Escucha, Artyom. Los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí. Si te encuentras con uno o con dos, Dios no lo quiera. No luches. Y tampoco salgas huyendo. Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos. Recuerda, no las pierdas de vista. Si les das la espalda, morirás. Si una bestia se pone nerviosa, aléjate lentamente. Y si disparas, dará igual que las mires o no. No volverás a ver la luz del día nunca más. ¿Qué? ¿Qué? ¡Se lo llevó! ¿Lo mató? ¿Lo mató? No, está herido, está herido. Ah, está vivo. Artyom, tengo que llevármelo a polis. No, 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 no. Este es el plano del edificio. Por favor, no. La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado. No, por favor. No, no, no. No nos queda mucho tiempo, pronto amanecerá. Ve, y recuerda lo que te he dicho sobre las bestias. Intentaré volver en cuanto me sea posible. No, ¿cómo se le ocurre dejarme con unos bichos raros que ni hay que dispararles, ni hay que mirarlos, y solo hay que retirarse? ¡Oh, no! Lo que me faltaba. Bichos raros. Necesito entonces recuperar un filtro. Un filtro. Al menos conseguirme un filtro. Una máscara arreglada o algo así. No, por acá no puedo subir. Obligatoriamente me toca por acá. Bueno. Nos toco entonces. A la de Dios. Pero ¿cómo distingo los bibliotecarios de otros tipos de bichos? O sea, ¿cómo me aseguro que es un bibliotecario? ¿Es porque son más gigantones? ¿Parecen simios? Bueno. Pues. Vamos. Ya tocó. Se supone que no los debo ver. A los ojos. Estas bichas me intentan pegar. Y dice que no me ponga de espaldas, ¿no? Porque nacen como cristales acá. Dios, por favor. Que no me toque mirar un bicho de esos. No hay que mirarlos lentamente. Por allá escuche uno de por sí. O está caminando. ¿Está detrás mío? No, no, no. Pero sí está por acá. Ah, Dios, mi filtro cada rato se acaba. ¿Y por qué no me están saliendo las indicaciones de balas y eso? Ah, no, sí. Sí me están saliendo. Aún así voy a alistar mis balas. Si un bicho de esos me quiere matar, pues al menos no me voy a ir sin darle su muenda. ¿Por qué no puedo pasar? Ah, tengo que romper las puertas. Bueno. Uf. Acá hay más matas de estas raras que golpean. Ok. Nos dejaron en la parte más crítica. Una vez más me quedé solo. Oh. Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos. Literalmente. Ese es el tal bibliotecario. Mírenlo, esa cosa tan grande. Ok, amigos. Creo que vamos a dejar hasta aquí. Y bueno. En el siguiente capítulo vamos a ir al depósito de libros. Ahora sí a enfrentarnos a los famosos bibliotecarios. Que son bichos que se supone que no debemos intentar atacar. Así que bueno. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.